Buenas cabros, ¿cómo estamos? Mr. Carlos al habla. Este video es corto, pero no tan corto como para haberle hecho un corto. The Mod Load ya salió para la 1.4.4 hace como un mes y medio, y desde el último video que hice recomendando mods hace un par de años han salido unos cuantos que me han llamado la atención, así que creo que eso era de mini-reser este video. Pero antes de recomendar cualquier mod, debo recomendarles una página donde pueden comprar juegos más baratos llamada Eneva, página donde puedes comprar juegos y tarjetas prepago a un precio mucho mejor, y es recomendadísima si quieres expandir tu librería de videojuegos, así que te invito a descargar la aplicación o ir directamente a la página usando el link que está abajo en la descripción de este video. Y ojo, porque hay ofertas y descuentos nuevos prácticamente todas las semanas, y al igual que casi todos los meses hay un sorteo de 100€ para gastar en la página, así que los invito a participar con el link que está abajo en la descripción del video, el cual va a continuar ahora. Y ahora sí, no va a haber ningún mod en este video que agregue contenido como armas nuevas o jefes o similar, son solo mods que van a volver la experiencia modeada un poquito más cómoda o rápida. Y lo otro voy a comenzar con mods que probablemente ya todo el mundo conozca, pero como que debo hacerlo ya que siempre hay gente nueva en esto de modear el juego. El recipe browser, este de acá es indispensable cuando juega con cualquier mod por primera vez, o con cualquier mod que agregue muchas recetas o árboles extensos de crafteo. Simplemente apretas un botón y te abre un menú que es como el guía con esteroides, puedes colocar un objeto en el buscador para ver qué se crea con él, qué enemigo lo deja caer, buscar textualmente algún ítem para ver cómo se crea, ver todos los conjuntos de armadura disponibles, entre otras cosas. Magic Storage, este de acá agrega un sustituto a los cofres en donde puedes guardar TODOS tus objetos, así también como una estación en donde puedes colocar todas tus mesas de trabajo, y en donde igual puedes crear todos tus objetos a través de esta. El mod es como si guardaras todo en un cofre, y te dejará crear objetos en una super mesa con ese cofre abierto al lado. Le tengo un video entero dedicado al mod por si quieres verlo, ya que al comienzo es un poco confuso. Boss Checklist, este de acá es una lista de jefes, te deja ver rápidamente cuántos jefes y eventos tiene el juego, o el mod con el que estás jugando, en cuál orden supuestamente van, y cuáles de ellos has matado y cuáles no. También añade otras opciones donde puedes ver estadísticas un poco más específicas de cada jefe, como por ejemplo cuántas veces te enfrentaste a cada jefe, cuántos intentos te tomó matarlos, cuántos objetos has desbloqueado de cada uno, y así. El Boss Cursor, el cual va a agregar un indicador en la pantalla que va a apuntar al jefe actual invocado, útil contra jefes que les encanta salirse de la pantalla, o para la gente que no cuenta con una resolución de pantalla muy grande. Este de acá es el Orea Excavator. En resumen, el mod era llamado Vine Miner hace años, ese mod quedó descontinuado, y el Orea Excavator es lo mismo pero para las nuevas versiones de este mod, y también creado por otra persona. Para la gente que aún no conozca este mod, asignas una tecla en los controles del mod, y al picar usando esta tecla, vas a picar todos los minerales que estén juntos. Y en el caso de que no funcione, como por ejemplo jugando con algún mod que agrega un mineral que el Orea Excavator no reconozca, puedes agregar o quitar con otros botones, cualquier bloque a la lista de bloques a los que el mod afecta, así que si quieres también puedes agregar piedra o tierra. El siguiente es el Concise Mod List, el cual extrañamente no va a cambiar nada dentro del juego, ya que es un mod de menú, el cual cambia como se muestran los mods que has instalado, y en lugar de una lista larga se van a mostrar solamente los iconos, y no sé ustedes pero encuentro que se ve mucho mejor así, sobre todo cuando tienes muchos mods descarredos. Lights and Shadows te da caña de unos cuantos shaders, y reworka un poco como se ve la luz en el juego. El siguiente mod es el Summoner UI, el cual agrega una pequeña interfaz para invocadores debajo de la vida, la cual te va a mostrar cuántas invocaciones y centris tienen disponible para invocar, y cuántas has invocado. Es algo inútil si nunca juegas con este clase, pero si te gusta jugar como invocador, el mod se vuelve bastante agradable. Este de acá, el Better Boss Health Bar, es una barra de vida para jefes, pero mejor. Ok, ya quizás no mejor, pero sí con más información, como por ejemplo la vida en porcentaje, la defensa del jefe, el daño que hace, la resistencia al knockback de este, entre otras cosas. Este otro, el Wing Time UI, agrega un pequeño elemento a la interfaz que te dice cuánto te queda de vuelo. Smart Air Cursor hará que colocar plataformas de forma horizontal sea un poquito más cómodo. O sea, intentaré explicarlo, pero acá va una imagen que lo explica mucho más rápido. Este de acá, Loot Beams, va a agregarles un mini pilar de luz a objetos en el suelo, y el color va a variar dependiendo de la rareza del objeto, lo que hace que sea mucho más fácil no perder ningún objeto al farmear en la jungla o en algún evento de noche. Sin contar que a varios les gusta cómo se ven esos mini pilares de luz en objetos en varios otros juegos. Este de acá va a impedir que las plataformas te detengan al caer, así que al mantener presionado abajo vas a pasar de largo. Bot Data sin el mod también se puede hacer esta cosa, pero hay que crear esto, así que que flojera. Extended Loadouts va a agregar otros 3 loadouts o cargas al juego, para un total de 6. Igual es raro que necesites más de 3, pero ahí ve tú cómo las usas o en qué mod. Este de acá te permite cambiar de arma cuando una esté en uso, tipo utilizas algún arma, cambias a otra, y cuando la primera termine de atacar va a cambiar automáticamente la segunda, sin tener que dejar de mantener presionado el ataque. Es algo incómodo al comienzo, sobre todo para picar con el cursor automático, pero para la gente que le gusta jugar como invocador y que no puede llevar más de un látigo al mismo tiempo por un bug que tiene el mod loader, este mod se vuelve bastante útil. Este de acá va a agregar iconos a la izquierda de alimentario, similar al de los cables, para poder activar y desactivar de forma un poco más cómoda los libros de la preservación natural, de animales y de las plantas. Este de acá va a girar solamente el personaje en lugar de la pantalla completa al usar la poción de gravedad, tal y como funcionaba hace muuuuucho tiempo. Este de acá llamado Magic Builder te va a dejar crear objetos para poder construir casas, arenas y elevadores al infierno, para esos momentos en que estás probando algún mod de contenido, y preferirías gastar el tiempo en que te toma construir algo decente, en avanzar en el mod, matar algún jefe, farmear algo, etc. Y los presets de cada casa son lindos, aunque cuidado al colocar una casa sobre algún cofre, ya que lo va a eliminar con cualquier cosa que tenga dentro. El mod cuenta con casas para 1, 3 y 5 NPCs, elevador al infierno y arenas, y cada una cuenta con una variable para un bioma diferente, y está lindo. Armament Display para poder ver tu arma cuando la tienes equipada, mientras más grande la espada más chistoso. Angler Shop, probablemente el mod más trampa que hay en el video, el cual va a agregarle una tienda al pescador, tú eliges si llevar la opción que tiene el mod por defecto, o sea comprar por dinero, o activar una opción en la que el pescador te va a dar monedas de pesca al completar una misión, y tú utilizas estas monedas para comprarle cualquier cosa. Este de acá va a agregar una pequeña nota debajo de cualquier ítem modeado que te va a decir de cuál mod proviene de ese objeto, diría que es casi obligatorio llevarle este mod cuando juegas con dos o más mods de contenido. Este de acá es llamado Shimmer Extra o Shimmer Expansion, el cual reorquea bastante cómo funciona Fulgor. Por ejemplo, en lugar de empeorar un mineral lo va a cambiar a su variable, como por ejemplo cobalto, apaladio y viceversa, te deja cambiar un drop de un jefe a otro de ese mismo jefe, incluyendo los de los cofres falsos y algunas invasiones, y uno y otro cambio a otros objetos. Este de acá es llamado Foldering, otro mod de menú, el cual te va a dejar crear carpetas en la pestaña de selección de personajes y mundos, ya sea para ordenar carpetas por mod, separar los personajes y mundos en mod viaje de los del modo normal, o bien simplemente para guardar un personaje y un mundo en la misma carpeta, y así no se te olvida con qué personaje está jugando en qué mundo. Este de acá te va a dejar cambiar el color de los tipos de daño, en el caso de que ver números de colores te dé dopamina, como a mí. Battleblending, el cual reworkea ligeramente cuáles son los bloques que se juntan en el mundo, para evitar esos espacios que quedan entre bloques de piedras junto con minerales o tierra con alguna u otra cosa. ¿Sabes qué mejor mira la imagen? Lo explica mejor de lo que yo podría. Este mod de acá le va a agregar al medidor de profundidad, o a cualquier mejora de este, la característica de mostrarte tu suerte actual, estadística que por defecto está escondida en el juego. Y para acabar con el mejor mod del video, este mod de acá hará que cada vez que te golpeen, Steam te va a abrir el Metal Gear Rising. Y pues, acá termina el video. Cuando dije que era un video corto no mentía, muchas gracias a los miembros del canal, los miembros de nivel 2 pueden ver su nombre acá al final, como recordatorio, los miembros de nivel 1 y de nivel 2 pueden ver los videos antes de tiempo. Yo me despido, espero que les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente, bye bye.